Nuevo villano para los Vengadores 2, tres postes de Spiderman y Batman vs Superman se atrasa. Bienvenidos a Hot Televisión. El Baron Wolfgang von Strucker Que es un nazi al mando de Hydra, será uno de los villanos de los Vengadores, Age of Ultron. Vengadores 2, tres postes de Spiderman, Age of Ultron. At last, I will finish this, it is complete, and then, the world will be mine. Age of Ultron, Age of Ultron, Age of Ultron. Imagino que será un villano al que derrote rápido, será la razón quizás por la que sonarán los Vengadores y luego será cuando se crea Ultron. Y también sabemos ya quién lo interpretará. Thomas Ketschmann, que lo hemos podido ver en Blade 2, en King Kong haciendo del Capitán del Barco. En el Pianista, en El Dumbimiento. Y lo más reciente ha sido en la serie de Drácula, haciendo de Abraham Van Helsing. Así que cuando creíamos que ya conocíamos a casi todo el reparto de esta nueva película, surge un nuevo villano. ¿Nos deparará más sorpresas Age of Ultron? Seguro que sí. Scarlett Johansson, más conocida como La Vida Negra, ha leído ya el guión de Los Vengadores hecho en Ultron. Y sus sensaciones son bastante positivas. De hecho dice, creo que el guión es sumamente oscuro y directo, llegando a la esencia del cómic. Con un ligero toque de humor. Es un guión muy cerebral, capaz de llegar a los fans. Se siente como los personajes avanzan, es algo verdaderamente diferente. Y teniendo en cuenta además que Scarlett Johansson pensaba que la primera parte iba a ser un fracaso, si de esta piensa que va a ser un éxito, ¿qué podemos esperar? Tres nuevos pósteres de Amazon Spiderman 2, que bueno, no están mal, pero no enseñan ya nada más nuevo. O sea, a Electro en uno, a Spiderman en el otro, y en el otro podemos ver a Spiderman contra Electro, que es un póster además que ya vimos en la portada de una revista hace tiempo, pero ahora sí están bien. Malas noticias para los seguidores más asuidos de DC, porque la película de Batman vs Superman o de la Liga de la Justicia, porque yo ya pienso que es la de la Liga de la Justicia, se va a atrasar desde el 2015 al 2016. Casi un año, de hecho se estrenará el 6 de mayo de 2016. Unos rumores apuntan que es porque Ben Affleck se ha fracturado la pierna y no se la podrá reparar hasta en unos meses. En un comunicado de la Warner dicen que simplemente quieren tomárselo con calma y quieren hacerlo bien. De todos modos tiene sentido, porque de esta peli conocemos bastante poco y surgen demasiados rumores, quizás están intentando fichar a grandes actores y no lo están consiguiendo, porque de los Vengadores y Fultron, que se estrena también en 2015, ya lo sabemos casi todo. En cambio de esta no sabemos tanto. Y además en 2015 se iban a estrenar bastantes superproducciones, así que es normal que quieran atrasarla a un espacio más vacío. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y alegrame el día.